¡Suscríbete al canal! El pitazo del argentino Patricio Lustó, Uruguay fue dirigido por Cel Sotero junto con Carlos Nicolás, producto de la suspensión de Tabanas y de Mario Rebollo. Y ya la primera jugada de peligro, Abel Hernández, un delantero que estuvo realmente encendido en el ataque uruguayo, mandaba la pelota y generaba la primera chance de peligro para el arco boliviano. Y aquí la selección locataria encontraba este remate de Yasmany Campos, cerca de la valla defendida por Fernando Muslera. Y Uruguay empezó bien el partido. Uruguay empezó con este centro de Sánchez, la mano del arquero Vaca y en el rebote Martín Cáceres. El pelado, el hombre que jugó por el lateral derecho, así lo puso Tabárez. El 22 mandaba la pelota al fondo del arco sobre los nueve minutos y medio del primer tiempo y la Celeste comenzaba la eliminatoria de la mejor manera. Fue el segundo gol del pelado con la Celeste, ya había convertido en el 2011 en un amistoso frente a Estonia que marcó la despedida de la Celeste para la Copa América de Argentina. Y 1 a 0 el partido. Y aquí en este pique en el que Godín no pudo cerrar el disparo, queda en el palo el intento del número 9. Aparecía Yasmany Duc y se salvaba a Uruguay, pero Sánchez le pegó de forma notable y de no mediar esta gran tapada del arquero Vaca, Uruguay podía haber anotado el segundo. Otro tiro libre para la valla de Fernando Muslera, buena tapada del arquero del Gala Tazaray, ante el disparo de Campos. Bolivia utilizó este recurso pegándole desde afuera. Aquí está el disparo del hombre de Diestronguech, de Alejandro Chumacero. Y un primer tiempo que le costó algo caro a Uruguay. La salida por lesión del Cebolla Rodríguez, el ingreso de Camilo Amallada, afuera el hombre de Independiente, adentro del hombro de River Argentina. Y este es el comienzo del segundo tiempo. El disparo de Yasmany Duc, buenas atajadas. Estuvo Fernando Muslera cerrando el arco. Otro de los cambios que hizo Tabárez para refrescar al equipo, producto de que se estaba jugando a 3.700 metros de altura. Y de este centro de Sánchez llegó el gol del faraón. Centro medido, el pato, a la cabeza del hombre del Atlético Madrid, que utiliza habitualmente este recurso, mandándose en el área enemiga. Uruguay ganaba 2 a 0 con el gol del zaguero del Atlético Madrid, tal como lo hizo en aquel recordado partido jugado frente a Italia, en el Mundial de Brasil 2014. Era prácticamente un cerrojo al partido. Uruguay ganaba 2 a 0 y aquí la expulsión para el hombre boliviano, para Jair Torrico, que ya tenía tarjeta amarilla, que le dejó la plancha puesta a José María Jiménez. Bolivia se quedaba con 10, faltaban 20 minutos y Uruguay cerraba el partido. Un encuentro muy bien jugado por el conjunto celeste, con puntos altos. Un buen encuentro de Stuani, un gran partido también de Carlos Sánchez, que aquí es sustituido por Nicolás Lodeiro. Así lo veía Tabárez, que desde el palco lo tuvo que ver producto de su suspensión. Ganó Uruguay 2 a 0, histórico triunfo del conjunto celeste en la altura de La Paz, el próximo martes a las 20. En la fecha número 2 enfrentaremos a Colombia en el centenario. Gracias por ver el video.